La Araña de Andorra Lo estamos pasando muy bien con todos los niños y con todos los amigos y con los monitores. Me está gustando mucho porque he hecho muchos amigos y los monitores no se parecen nada a los profesores del colegio, que siempre te regañan eso. ¿Todo el mundo se ha jugado al stop? Sí. Sí, más o menos. Como el pilla-pilla, pero si no quiero que me pillen, paro con la pelota en alto. Para que me salven, nos pasa la pelota por debajo. ¡Hola! ¡Gracias!